Si no, se van a terminar acabando trompadas y no es la idea, pues lo sacan a la duda de la casa, no seas p***ruda. Si, ya se, boludo, si te hijo a to, te hijo de grabadito, en to. ¿Grabadito? Si, boludo, igual le dijiste, para decir grabadito tenia que ser su, su afuera. Uy, mira el nivel de... Si, boludo, ¿me lo puché? Me siento como el norte, como, me siento como el norte. Como nunca fue mi intención, como nunca fue mi intención que pase esto, jamás le dije que he sido mi intención de ir a muerte. Es porque es que... Ya no se da la boca. Pendejo, que pendejo, que pendejo que es, que pendejo que es. Ah, está Cristian. ¿Está tranquilo? No. Chicos, me dejas hablar con Cris un segundo. No, 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 ahora andate porque te juro que me van a mandar una c***a, ahora andate. No, 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 no. Que rompo todo, no, no te escucho más nada. Andate después, dejá que se me vaya la calentura después hablamos, porque te fuiste a la bosta, hermano. Yo te dije que ese no había sido. No, nada, solo un segundo. Vente. Por qué no me entiendas esto Para que me puedas entender un segundo Sentí mala leche en el comentario Basta, loco O sea, se rompió otro código más Yo tengo todos los códigos de eso De no hablar a nivel personal de nadie Y se rompe ese código conmigo Y lo sentí de mala leche Entiendo que te calentaste también ¿Entendés? Por eso te estoy hablando acá con vos Porque si no, directamente, no, loco No quiero hablar mal, ¿me entendés? No, no me quiero calentar Ni yo, ni hacerte calentar a vos No pasa nada Fui prepotente, ¿entendés? No pasa nada, yo no Me caeré mal el tema, ¿entendés? Pero también sabés que está bueno esto ¿Entendés? Vos sos reflexivo, sos un poco reflexivo ¿Me entendés, loco? Disculpame, no pasa nada Te pido disculpas porque me caeré mal el tema Olvidate Bueno, finalmente lograron reunirse en un cuarto Todos se dieron un abrazo Más de, creo, lo vi más a Jonathan Gracias por ver el video Gracias por ver el video